En la mañana de este lunes, hubo cambio en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado. Dejó la titularidad de esta comisión legislativa el diputado panista José Antonio Zapata Meraz. Tomó su lugar la diputada de Morena, Mariter Nández Correa. Uno de los pendientes será sacar la ley de alcoholes vetada por el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López. El principal obstáculo que representa este ordenamiento legal es el horario. En estos momentos el límite de horario para la venta de bebidas alcohólicas es 11 de la noche. A las 12 deben cerrar. Bueno, ese es uno de los pendientes sin duda alguna que tiene esta comisión. En su momento la dictaminó en tiempo y forma, tuvo su proceso en el pleno, fue aprobada y fue precisamente con el derecho a veto del gobernador, fue precisamente remitida de regreso al poder legislativo. Otro pendiente es impulsar la mejora regulatoria con el propósito de agilizar los trámites administrativos en las oficinas de gobierno y de los ayuntamientos. La legisladora Mariter Nández Correa dijo que un asunto que deberá ser abordado en la Comisión de Desarrollo Económico es el de movilidad. Consideró que debe encontrarse solución al conflicto de vialidad en la ciudad. La legisladora de Morena anunció reuniones con titulares de organizaciones empresariales para encontrar respuestas a los temas de desarrollo. Dentro de los temas con las dependencias, pues nos estaremos reuniendo con ellos para ver cuál es el contexto que ellos nos narran para saber, a partir de ahí, nosotros enfocar todas nuestras energías y pues sacar avante la comisión que sin lugar a dudas pues creo yo que lo podemos hacer y lo vamos a hacer muy bien teniendo contacto con todas pues los empresarios, las empresarias. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.